Aquí volvemos y continuamos con el tema del cambio de aceite y filtro. Les quiero presentar lo que es el aceite sintético y el aceite regular y los números del aceite y qué significan cada aceite. Nos vamos por aquí con un Full Synthetic. El 10W30 es cuando el vehículo está frío, el grado es 10. Cuando el vehículo calienta sería 30. Esto es un cambio de aceite y filtro Full Synthetic, que este aceite te dura 9.000 millas corridas o 9 meses, lo primero que llegue para hacer el próximo cambio. Por aquí seguimos con el semi sintético, que el semi sintético te dura 6.000 millas o 6 meses. Y el aceite regular, que es el común, el que usamos todos los días por ahí en los carros comunes, sería el 10W30, 5W30, 5W20. En regular te dura 3.000 millas o 3 meses. Y en cuanto a los filtros, vienen varios filtros. Obviamente de cada carro, cada marca tiene un filtro específico. Viene en reemplazo y viene en original. Pues aquí les presento lo que es el filtro en reemplazo. Filtro muy bueno también, tiene una buena válvula para que el carro haga buena presión de aceite. Y siempre yo le recomiendo al cliente que le ponga el filtro original. ¿Por qué? Porque la válvula que tiene el filtro es mucho más fuerte y la presión de aceite, como le estaba explicando, va a ser más y la duración va a ser el doble. También viene lo que es el filtro en cartón, en reemplazo. Vengo por aquí. Y el original. Un filtro de aceite, sea de cartón o sea de metal, recoge un 94 o un 97% de sedimento del motor. Qué sedimento, toda la partícula que el motor tiene, la suciedad, el carbón de la gasolina, todo eso va al filtro y mantiene más la duración del aceite. ¿Por qué es importante el cambio de aceite y filtro y qué problemas te puede ocasionar si no se lo hace correctamente y a tiempo? Primero que nada, el motor puede taparse. Vas a tener un consumo de gasolina excesivo. El motor te va a sonar. Y cuando son motores de cadena, ellos llevan unos piñones variables en las cuales, si no tienes un aceite correcto y el aceite está fuera de su subgrado, vas a comenzar a sonarte y luego vas a tener que hacer una reparación completa del motor. Para más información o servicios de nosotros, puedes comunicarte al 787-560-3746 o con nuestra página de Facebook, buscamos Auto Center & Towing Service, que estamos ubicados en Añasco, en la carretera 402, detrás del Garaje Golf, sector El Salto. Y este es otro segmento de fiebre explosiva.